Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma.